¿Qué es la gastronomía de Oaxaca? 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 Si se necesita que apoyemos con refrigeradores, si se necesita que apoyemos con cocinas, nosotros estamos dispuestos. Es una suma de esfuerzos realmente interesante. Karina Santiago, que recién la vimos en el tianguis turístico de Acapulco, que llevó… Representando a Oaxaca. Fue como cocinera tradicional de Oaxaca, representando a su cocina de Teotitlán del Valle. Hizo una gran presencia. Karina se ha ido igual empoderando. Karina es una cocinera tradicional de Teotitlán que sabe perfectamente prepararnos en la nistamalización. Los ritos te los explica perfectamente en qué momento se preparan determinados platillos. Y ha empezado de poco a poco y gracias a todas estas participaciones a las que se les invita, van tomando una fuerza y una presencia en el escenario que te da mucho gusto de verlas. Bueno, ¿qué te puedo decir de Abigail Mendoza? Abigail Mendoza es, yo creo que, sin afán de… Grandes personalidades. Sí, Abigail la conocen en todo el mundo. De hecho, hay un tema dentro del ámbito turístico que se llama las peregrinaciones gastronómicas y Abigail provoca una de ellas a su restaurante en Teotitlán. O sea, han venido a entrevistarla de todo el mundo y, pues, si tú invitas a Abigail a una presencia fuera de México o dentro del país, tú sabes que Abigail viene con su metate, que viene con su guajolote y te hace la presentación de los platillos tal y como son, ¿no? Entonces, digo, qué mejor promotora. Ixchel Ornelas, bueno, ¿qué te puedo decir de Ixchel? Ahorita la estamos viendo en el Top Chef México. Es una gran representante de la cocina de Tlaxiaco. Está dejando muchísimo a Oaxaca. Va muy bien. Imagínate a todos los chefs que están en este concurso por afición y por gusto y, aparte de todo Ixchel, de todos los conocimientos que ella tiene, ella es nutrióloga por profesión, pero se ha dedicado todo el tiempo, yo desde que tengo uso de razón, más bien de que la conozco, ha sido investigadora de su cocina, sobre todo de Tlaxiaco. Entonces, domina todas las técnicas, más aparte de las modernas, entonces está dando un resultado maravilloso en este concurso. La señora Ebe Reyes, bueno, ¿qué te puedo decir de Ebe? Es un pilar de grandes cocineros oaxaqueños. Yo creo que han oído hablar de Rodolfo Castellanos. Rodolfo es su hijo. Ebe tiene, no sé, 30, 40 años con una cocina económica que se llama Fuenzanta. Es una gran mujer, es igual muy entusiasta. María Saldaña, igual dentro del equipo de la señora Graciela. Forma parte del comité organizador del Festival del Saber del Sabor. Y nos está apoyando con el tema de la difusión. Nos falta Roy Chávez. Roy Chávez viene de la Mixteca. De la Sierra Sur. Y no sé si nos quieras platicar un poquito más de Roy. Celia Florina, ¿cómo definir a una cocinera tradicional? Son las personas que tienen los saberes, que van pasando de generación en generación y que la comunidad las identifica. Como por ejemplo, si tú vas y preguntas, no precisamente que sea la cocinera que le cocina a las mayordomías, que sí también. Pero por ejemplo, tú puedes llegar a alguna comunidad y le puedes decir, oye, dime quién cocina rico de aquí. Y te dicen, mira, pues la que cocina para las mayordomías es Doña Flora, Doña Juana. Pero hay una mujer que se sabe todas las recetas de antaño, que porque a lo mejor tuvo una familia muy grande, muchas veces porque vienen de una ranchería y traen conocimientos y van aflorando dentro de esa comunidad. O sea, de una ranchería a un pueblo y van conociendo el producto porque más lejos hay más cosas locales. Entonces van identificando en la comunidad. Esa es una cocinera tradicional. O sea, muchas veces no precisamente tiene que ser. Por ejemplo, traemos ahorita a alguien de la Sierra Sur, de San Mateo, Yucutindo. Y entonces, por ejemplo, ella entra como este, ¿cómo se llama este pueblo donde bailan el baile? Es Ola de Vega. Entonces, y trae un conocimiento. Por ejemplo, yo no sabía que aquí se comían las, ay Dios, ¿cómo se llaman las que comen en Hidalgo? Los jumiles. Y yo no sabía. Y allá comen jumiles. Entonces, ahorita me dice que con la pena del mundo, porque sí los traía anotados, que no consiguieron. Acababa de pasar la temporada, entonces es una pena que no los pueda traer, pero nos va a traer grandes cosas. Entonces, esa es una cocinera tradicional, una mujer que la identifica a la comunidad como alguien que sabe cocinar. Es como un, ¿qué te puedo decir? Un ícono. Un ícono dentro de la... ¿Ha habido innovaciones? ¿Ha habido una transformación en la cocina oaxaqueña, en la comida tradicional de Oaxaca? Mira, realmente los que estudian gastronomía, obviamente, pues innovan, ¿no? Y es algo bellísimo, o sea, es algo maravilloso también. Pero, inclusive, por ejemplo, la otra vez a mí me preguntaban unos periodistas de que la cocina oaxaqueña tradicional está innovándose. O sea, que ya las cocineras ya hacen sus platillos un poco más vistosos, que ya no es como era anteriormente. Por ejemplo, en Michoacán, en el encuentro de cocineras tradicionales de Michoacán, hay un concurso de innovación, porque motivan a las cocineras a que con productos locales que ellas tienen, puedan crear ellas platillos y también les puedan dar una versión un tanto más, podríamos decir, moderna dentro de lo tradicional. Y el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana no se opone ante ello, porque todo va evolucionando. O sea, no te puedes estancar en algo. Pero, sin embargo, sí tratamos de preservar en la mayor parte que se puede. Pero cuando ya vienen esos temas de innovación, son cosas que tú tampoco puedes parar. O a un joven, por ejemplo, que estamos... Y eso, perdón, es un tema un tanto ríspido, si tú lo podrías denominar de alguna forma, pero la cocina tradicional como tal, debemos de tener esa sensibilidad y de preservarla. O sea, por eso un encuentro como este es tan importante. ¿Por qué? Porque se están perdiendo realmente las costumbres y la tradición de cocinar tradicionalmente. Bien, la cocina aquí no es la presentación de los platillos, sino la preparación, la manera en que, de manera tradicional, se han venido preparando todos estos alimentos. Todas las mujeres que vienen son de comunidad, absolutamente. Nada más dos que vienen de Janatlaco, que también son famosas cocineras de aquí, de la capital. Pero todas, obviamente, traen su cocina tal cual. Ahorita nos dices quiénes son Celia Florian. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano con este tema. Que pues ya se prepara un evento importantísimo, 24 y 25 de abril, en la Plaza de la Danza. El primer encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca. Vamos y regresamos.